Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Espero que este año 2023 se cumplan todos sus sueños son los deseos de plantas Eli. Hoy voy a hacer el mantenimiento de mis geranios empezando por mis geranios hiedra o gitanillas. Les voy a quitar las hojitas secas, aflojarles la tierrita o el sustrato para que se humedizca muy bien la tierra cuando las riego. Y aquí estamos en el mantenimiento de mis geranios. Y aquí estamos en el mantenimiento de mis geranios. Bueno y vamos a continuar. Ahora les toca el turno a mis geranios o novios como les dicen en algunas partes. Igual vamos a quitarle las hojitas secas y vamos a aflojarle el sustrato para que se humedizca mejor cuando los riego. Ahorita también los podemos podar y para fertilizar pues hasta que esté más cerca la primavera. Si ustedes quieren los pueden fertilizar con un fertilizante rico en potasio y fósforo que es para la floración. O con abonos naturales como yo los abono con humus de lombriz o estiércol de vaca o té de plátano y papa. Con eso es lo que yo los fertilizo. Pero ya cuando empieza la primavera aunque ahorita también están llenos de flores. Hoy están pleno invierno. Bueno y así vamos a seguir aflojándole su tierrita y quitándoles todas las hojitas dañadas. Las florecitas que están por dar semilla pues no queremos semilla queremos que nos florezcan que nos estén floreciendo siempre y todo eso le vamos a retirar. Bueno pues me dio mucho gusto saludarlos. Y eso es todo por el día de hoy. Si les gustó este video regálenme un me gusta, compartan y sobre todo suscríbanse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima.